¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo episodio de Pikmin 2. Estamos aquí con Seyadio en otra ocasión, una vez más. Vamos a continuar jugando a los dos. Le toca a ella jugar ahora. Vamos a continuar jugando al Pikmin 2, ¿vale? Nos quedaba la última zona de arroyo desconcertante, que es la que nos encontramos ahora. De hecho, en el episodio anterior dejamos el episodio en el día en que estábamos jugando, ¿vale? Lo pausamos el juego y continuamos estando en el mismo día, ¿vale? Vamos a continuar yendo a la última cueva e intentar hacerla, ¿vale? Que se llama el castillo, castillo sumergido. Tenemos dos zonas completas, que es el paraíso del glotón, como estás viendo aquí, y la otra que está aquí arriba a la izquierda, que es la de... no, no tenemos ninguna más. Pues tenemos solo el paraíso del glotón completado al 100% con tesoros y todo. Nos faltaría conseguir un tesoro que no pudimos en Ciudad de la Acnida, que ya lo comentamos, que estaba creo que en el nivel 2 o por ahí, ¿no? O 3. Que nos hacían falta de veneno. Hacían falta los Pikmin blancos, que estaba enterrado. Y en ese nivel es que tampoco te dice que te haga falta en esa cueva, en ese sitio, Pikmin blancos y nos encontramos la sorpresa de que necesitábamos. Y encima es que en ese nivel ni en los anteriores se podía cambiar a blancos, ¿verdad? Y luego está el salón de ducha que lo hicimos en el episodio anterior, que fue, de momento ha sido la cueva más difícil del juego que hemos hecho por ahora, la más difícil con diferencia, las medusas y entre las medusas y los pulvos que saltan, las ranas esas que llamamos nosotros, que son como ranas, que te matan de golpe muchos Pikmin, es bastante jodido ir a por ellas. Ha sido la cueva más difícil, pero conseguimos derrotar al boss. Ya, pues para lo que es la guía e historia 100%, yo diría que esta serie es más historia 100%, no guía para hacerlo todo, pero bueno, sí que lo hemos visto. Pues ya vamos a dejarlo así, ¿vale? Los pocos objetos o tesoros que nos queden, pues ya hemos visto dónde son, pues ya los iremos a conseguir una vez finalizado lo que es el juego y haber visto toda la zona. Recordemos que el juego finalizó en un episodio anterior, salieron los créditos, y el juego termina cuando saldas la deuda con Okotate SL, ¿vale? Y con su presidente, que ya comentamos que a nosotros nos parecía raro, yo creo que eso está mal hecho, pero luego, pues el juego continúa de forma que tú tengas que coleccionar, es simplemente conseguir el 100% de todas las zonas y coleccionar todos los objetos, eso es. Y ir a por Luis a salvarlo. Es como un contenido que no llega a ser, desde mi punto de vista, principal, principal. Ir a por Luis parece que sea como contenido secundario porque salen los créditos, no deberían de haber salido los créditos desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a decir que el juego para nosotros todavía continúa, vamos a intentar rescatar a Luis yendo hasta la última zona. Quizás, quizás a lo mejor haya que repetir las que necesitemos los tesoros, conseguir todos los tesoros para conseguir recuperar a Luis y rescatarlo, puede ser, puede ser. Esperemos que no, porque ya os lo comentamos, no queremos volver a hacer estas zonas que nos faltan solo un tesoro en cada una porque eso es ya un poco cansino. Pero bueno, si nos toca hacerlo para conseguir rescatar a Luis, pues ahí entonces sí, porque ya lo que queda del juego para hacerlo al 100% es este contenido que parece que sea secundario después de los créditos que salieron, que no sé por qué, repito, solo queda rescatar a Luis que se quedó en el planeta y está pues perdido, no sabemos dónde está, seguramente esté en la última zona, en las tierras no sé qué, es un nombre raro, ¿vale? Y bueno, nos encontramos aquí y nada, pues vamos a darle, no sin antes, bueno, recordaros que, muy importante, si os gusta el episodio, le deis un fuerte like para apoyarlo, apoyar mucho también la serie de Pikmin para que se venga pronto el 3, está ahí en la recámara el Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch, apoyar mucho, mucho con un fuerte like el vídeo, también podéis suscribiros, es de la forma que más mejor nos vais a apoyar, es suscribiéndoos, que es gratis, suscribiéndoos al canal de YouTube, que bueno, tenemos la meta de conseguir o llegar algún día a los mil seguidores, bueno, a los mil suscriptores, mejor dicho, como también tenéis bajo la caja de descripción del vídeo, el link para seguirnos en el canal morado, solemos hacer directo casi todos los días en el canal morado, ahora no, porque estamos en vacaciones y no estamos en casa y también tenéis las redes sociales, en las redes sociales, sobre todo X y Facebook e Instagram también incluida, posteamos e informamos, avisamos de cuando empezamos directo, ¿vale? Y nada, sin más que añadir, creo que ya está todo, muchísimas gracias por todo el apoyo que, bueno, hemos tenido hasta ahora por parte de todos los seguidores, bueno, en todas las redes sociales y todo, en YouTube también, todos los suscriptores, muchas gracias por el apoyo, los que hay hasta ahora, y también informaros muy importante, muy, muy, muy importante, recordad, hay un sorteo hasta el día 15 de agosto en colaboración junto a Minami Shop, que nos ha cedido una figura, Capitán América, estamos sorteando la figura de Capitán América, soldado de invierno, por Instagram, tenéis en la descripción los requisitos, todos los requisitos, recordad hacer todos los requisitos bien, no os olvides de nada, para poder participar, tenéis los requisitos para poder participar en el sorteo de esa figura, está hasta el día 15, ¿vale? Queda poco ya para que termine el sorteo, hasta el día 15 de agosto tenéis el sorteo de Capitán América, y pronto se van a venir más, se va a venir otro sorteo pronto, y luego van a seguir más, así que, seguirnos, seguirnos ahí también por Instagram, apoyad el canal, apoyad el perfil, y nada, sin más que añadir, muchas gracias por el apoyo, y vamos allá, vamos a continuar con este Pink Window, le tocó jugar a Seiyatu, así que, vamos para allá. Castillo Sumergido, uff, que sé, y de tanto hablar, vale, pues vamos al Castillo Sumergido, si tendrás que cogerlos todos, intenta que no te quiten ninguno, y ya está, ahora hay que ir con todos azules, y vamos, lo que habíamos dicho, ¿vale? En un principio, vamos a ir, no vamos a ir a por ningún tesoro, vamos a ir a por, por allá, vamos a ir a por, a pasar de nivel, y a por el boss final, a por el jefe final, de la cueva, y ya está, por allá, es por ahí, claro, y ahora tienes que intentar que la rana no te mate ninguno, paso yo, a ver, a ver si puedo. No hay manera, no hay manera, no hay manera, va y me mata a 10 de golpe. No da igual, no da igual, no da igual, no da igual, Vamos a por ella, y ya está, da igual, para allá, entonces, ¿qué quieres? ¿Llegar a la cueva sin minion? ¿Esto? Esto está pensado para coger, matar a los bichos, y pasar, no, no hay más. Vamos a coger otra vez, a más, vale. Es que es una mierda esto. Yo, la verdad, hay cosas del juego que no, 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 no me, no me, no me terminan, gente, yo que sé, que es por ti, me parece cosas que deberían de, deberían de haber omitido o no haberlo hecho, sí. Porque son cosas que te repatean mucho, y hace que el juego sea demasiado cansino. Sin embargo, sí que es verdad, yo creo que con el paso del tiempo, Pygmin ha mejorado mucho, porque el 4, sí que hay cosas que, dices, joder, me putean, pero no es esto. No es esto, que pasa en el 1, sobre todo, con el tiempo, y en este, que pasa con las zonas. Las zonas están hechas para putear a más, no poder. Para putear a más, no poder. Es, es una locura. Sí, ya lo sé, pero es que estoy esperando que vengan. No ves que se quedan todos atrás. Si acaso lo mato. Y ahora aquí viene la mierda esta. Me da la gana a mí perder a ninguno. No me da a mí la puta gana. Primero paso unos, y luego paso otros. Claro. Me cago en la puta. Y es que, ¿por qué estos salen, tío? Pero es que los habíamos matado antes. ¿No? Vale, bien. Yo creo que los habíamos matado. Pues, ¿para qué vuelven a salir? Si dados hemos matado una vez. Es lo que yo, es lo que yo te digo. Que cada vez que se resetean, vuelves a perder tiempo cada día. Es que es una mierda. Es una maldita mierda, tío. El perder el... El perder esto así. Tenemos todo el día para cruzarlos. Así que no hay prisa. Lo que no puede ser es llegar con... Con menos de 100, tío. Con menos de 100. Va a pasar. Lentorro. Creo que a mí me revienta, tío. Va a hacer una puta mierda. Las vueltas que le tienes que dar a las cosas. En este puto juego. Que hay veces que no... ¿Ves? Y por aquí no puedo ir. Es lo que no me termina a mí. Tengo cuatro más. ¿Cuál es la hora? A lo mejor me los pilla. Hijo puta. Va, 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 va. Vamos. El tren de cisco. El tren de cisco. Va, va. A lo mejor me los pillará. Es que encima hay que llegar aquí, eh. Es que... Tócate los huevos. Hay que llegar con los tigmin aquí. Es una mierda aquí. Pues, 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 pues. Pues. Estos han puesto aquí. Por si acaso, vamos a dejarlos aquí. Vamos a dejarlos aquí. ¿Por qué hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no los puedo dejar? Claro, se ponen a picar solo. No, sí. Lo voy a gastar todo el día, eh. Para llevarlos. Todo el día. Pero mira si hay. Ahora no me han visto, pero. No, se ponen a picar. Solo, no. va va hay que hacerlo bien es que lo que yo no entiendo es entra entra a todas las cuevas vale no sé por qué hacen esto en esta entras en todas las cuevas sin necesidad de llegar con los pigmen a ella y en esta lo programan para que tengas que venir solo poder entrar con azules y encima encima tengas que venir hasta la cueva con ellos aposta sabiendo todo lo que hay hasta aquí sabes todo lo que hay hasta aquí seguramente haya un tesoro haya un tesoro y haya que matar a estos si estos tengan un tesoro sobre todo este este de aquí yo creo que tiene lo de vaciar el agua o tienen un tesoro cada uno por eso están así puñeteros yo creo que sí tienes todos ya vamos a ver ahora lo sabremos me lo habrán matado me lo habrán matado eso se sabe enseguida míralo dónde está vamos voy a ir es uno pero pero ya es uno ahora viniendo me lo matan pues en serio en serio en serio en serio pero que hace si los he dejado todos es lo que digo que este juego es una mierda tío yo no sé por qué es que no entiendo tío hay que darle veinte mil veces a eso es lo que no puede ser tampoco veinte mil veces a la puta x vamos vamos a ir con 99 vámonos se toca es que no gente es que hay cosas que yo no ya he dicho varias veces que no no entiendo no entiendo el pigmin ha ido de en cuestiones así ha ido de ser una mierda cosas que te hacen al fuego súper incómodo para jugar y para al final al fin y al cabo conseguir y coleccionar todos los juegos y avanzar a ir a mejor el pibin 4 con ochi mejora mucho es poder ir o sea poder poner los pigmin encima de ochi y todo no está claro que habrá salido en otro sitio cuidado que ese es de fuego cuidado que ahí se queman que no tengo los pigmin los he dejado y es por allá es verdad que puedes si puedes pasar tú y ya está a ver cómo es la zona vamos a por el jefe final lo que habíamos dicho vamos a por el jefe final gente los tesoros de momento no me no no vamos a hacerlos no porque es una toma si es ahí para pasar una toma ruda de pelo y encima encima esta cueva hay que hacerla contra el ojo porque hay que hay que hacerla porque hay que hacerla rápido porque a partir de los cinco minutos te sale el espectro acuático acuático que va súper rápido y en como te pille en mala posición con todos los pigmin encima te los mata porque es por donde pasa rasa con todo vale no hay forma de matarlo solo se puede se puede vencer con los pigmin no hemos salido en el mismo sitio no si lo para que este ahora está ya va no 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 estamos en otro sitio vaya tela estamos en otro sitio si mira estamos en otro está al revés no dónde está la salida no es que sabes qué pasa que el nivel haya salido diferente ahí hay un bicho ahora antes había pero mira la salida es por aquí no lo que pasa cuidado 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 vale ya lo va a dejar aquí a lo mejor lo mata a lo mejor lo mata a lo que explota Me sale a daño con la bomba, los cojo por si acaso, vale la pena, hay que hacer más ¿Qué es esto? Que esto te hace perder el tiempo. Uy, ha pasado. Claro, casi, casi ha pasado de sitio. Está casi. Sí. ¿Qué hago? Los dejo aquí y paso yo. Ahora, ahora, ¿cómo está? Esa luz ahí arriba. Sí, por si acaso, aquí. Vamos a ver. Mira, puedo también tirarme por ahí. Espérate que a lo mejor tengo que cavar esto para salir. Mira, está. Ahí es eso. Hay que romperlo. Hay que pasar. Vale, pues a ver, a ver, a ver cómo lo hacemos. Y aquí está el step. Date prisa. Sí. A ver, esa, a ver si me lo queda. ¿Hago dos equipos? Sí, eso iba a decir. Y vas turnando para... Para desquistarlo. ¿No? Sí. Es que si bajara, cabrón. Mira, mira, no baja. Es que no baja. No, no baja. Ese se queda ahí. Pero, ¿por qué lo tira? Para que no pasemos. Ya, para que no pasemos. Se queda ahí, ¿eh? Ese no viene. Ya está. Ya está. Pasa, pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. Vale. No cojo a los otros. No, no. Pero si es que sigues. Vale. Vamos a pasar. ¿Te toca? No vamos a conseguir los tesoros porque en un principio es que no da tiempo. Casi, casi salía ya ese. Sí, faltaría poco ya. Es ese tesoro que dan... Es que sabes qué pasa, que yo creo que te tiene que salir. Y tienes que hacer dos equipos. Intentar quedarte en un sitio donde no vaya a pasar. Pero claro, ¿cuál es el sitio que no va a pasar? Son sitios elevados. Yo creo que donde estaba... Mira, donde estaba el tesoro no iba a pasar. Es dejarlos ahí. Lo que faltaba. Intenta no ir a por él. Vale, muertos. Es que encima... ¡Hombre! Es que... Es que no te mueves. Tienes que moverte. Vale, de venta. ¿Lo qué? Madre mía. No puedo ni pasar. Es que si no... Pira la cámara. No, no. Va a ir a por ellos. Se está ya abajo. Ah, vale. Pensaba que iba abajo. Dejo aquí. Vale. ¿Ese? Mira, tengo ese. Madre mía. Son eléctricas, ¿no? Arañas eléctricas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Tienes que ir por aquella... A lo mejor hay que ir... Hay un muro, ¿eh? A ver... ¿Cómo no? Hay muro. ¿Y ahí qué hay? ¿Dónde? Hay... Hay... Lanzuario para transformar en eléctricos. Vale, no. No, mira a través del muro. Lo que hay dentro. Mira a través del muro. Un poco. Una flor, ¿no lo ves? Debe ser una flor o... Es que sabes que... Vale, vale, va. No, 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 no. Tienes que ir a por... Ves con los de agua por el muro. Pasa y ya está. Pero es que se hace que... Te lo van a matar. Pasa rápido. Porque son eléctricos. Este te lo... Si se carga, flipas. ¿Rumpo a esta? Sí, por si acaso. Se han puesto a cogerlo... No, no. O sea, a lo mejor es una flor, no lo sé. Y a lo mejor es para coger eléctricos y poder defenderte en el post final. No, pero... Que no, es un... Es un tesoro. Vale, pues cógelo. No lo voy a coger. No, no, cógelos, digo, a los pigmen. Eso sí, claro. Están viniendo. Claro. Qué pérdida de tiempo. Claro. En teoría, a ver, ahora lo que quedaría del juego Es conseguir los tesoros, ¿vale? Pero es que no lo vamos a hacer Porque ya es Es un perder el tiempo Los tesoros, al menos que sirvan para Luis Pero es que ya veremos Ya lo veremos Si no sirven para nada, no lo vamos a estar corriendo Lo vemos una tontería El juego debería de hacerte Debería de decirte que hacen falta Pero es que El juego está como está Hay cosas que no me convencen Igual que Las fuerzas incómodas que te hace hacer Ahí en ese sentido Pues el Pikmin 4 es el mejor El Pikmin 4 No se puede comparar a los demás Porque el Pikmin 4 Todo está muy bien Lo único que da palo del Pikmin 4 son las partidas Esas de los, ¿cómo se llama? Que a ti te gustaban Pero las últimas se costaban ¿Ves? Ahora aquí hacen falta blancos Vamos a ver por la que tengo que tirar Madre mía Son grandes Son grandes Sí, y la cosa es que miran ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo pones? Mata a ese No hay caso No hay caso Mato a este Mira, ahora tengo los que iban con él ¿Cómo lo hacemos esto? Pues Tengo que ir por allá ¿Cómo será por ahí? Mierda Buah, qué lentos que son, tío ¿No lo ves? Cuando se mueven Son muy lentos Voy por aquí a ver Y la voy a ver Y encima viene a por mí No, no puedo No puedo No, así no se puede Está hecho a posta Para que pierda Pikmin Tira 76 Y encima te bajan con araña ¿Sabes? Aquí supongo que el Bicho ese cuando salga No Sabe Madre mía Se perdió Pikmin Ya Vale Los tiro Los tiro Por encima A ver Si puedo Si es que no puedo No puedo hacer nada El pulpo, el pulpo ¿Y cómo lo quito el pulpo? Si no tenemos blancos Es que esto es una puta Mierda de De cobo, tío Ya Porque es que ¿Cómo paso por ahí sin que mueran? Mira, ya hemos Es que ya hemos muerto dos más Ahora nos está tirando tujo Ah, que no tira siempre No, ya sé lo que hay que hacer Vale, otros más A tomar por ti Adiós Vale ¿Sabe lo que hay que hacer? Sí Claro Hacer que la tire ahí Vaya tela Joder Para tirar bien la los ping Vaya tela con la cámara Pasamos al siguiente Cojo el tesoro No vamos a coger Lo paso ya Lo siento Se terminó Te toca Vamos a ir a por el jefe Con los Con la mayor cantidad de ping Imposible Lo derrotamos Y next ¿Vale? Ya luego si nos hace falta Tesoros Para rescatar a Luis Los hacemos Si no A tomar vientos Es lo que hay No me digas que esto es el boss A ver No puede ser El boss es el espectro acuátrico Es el Yo no voy No lo quiero No, va Inténtalo Se puede repetir Hay muchos Ahora hay que sacar Ahora hay que sacar Los fuertes Deberían de darnos morados Debería Pero primero hay que sacarlos Yo rompo las fuertes El néctar es lo último Yo rompo las fuertes Vale No, no Que hay que lanzarlos bien Que yo no sé lanzarlos El néctar Hay que sacarlo luego Para los fuertes Yo no sé lanzarlos No Hay que lanzarlos aquí A lo mejor te equivocas A ver ¿Quién? Ahora este Esto es para salir Vamos a despejar ya La multa de vida Voy a empiezo Voy a lanzarlo Esto No, perdón No tienes otro Eso Pero tú quieres hacer este Este intento No me has dejado romper Las fuertes No Que no cojan estos El puto néctar Tío Lo han roto Es que hacen lo que quieren Vale Faltan Cinco más ¿No? O ya están Ya están todos Mira lo que nos ha dado Pues cuidado Con estos Vale Hay que Lo mandamos A ver Mira Quedan dos ¿Y cómo se mataron? Lanzándole Los morados Primero Para frenarlo Lo frenan Porque lleva piedra Y luego ya Le lanzas todo Hay que potenciar Primero esto Están potenciado Ya, ¿no? Para Oigan Si ya está Pues tienes que llamar Para que Lo also Te toca a ti o a mí ¿A quién le tocaba? A mí Pero hazlo tú Vale Me has dejado Ranzón Voy intentando yo Luego Si no puedo Pues tú Me empiezo a matar Seguramente Estará ahí Lo que ha dado Pues que Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Me voy Vamos, mata a todos Vamos, mata Es que hayas que rodar por ahí Y como se los lanzo Mientras ruedo, como se los lanzo La puta cámara de mierda esta Vamos a volver Ahora Vale, ahora Hay que lanzarle estos Hay que lanzarle estos Ahora falta ese Vale, ahora falta el que va fatal Que le caerá otro Que va rápido y no lo puedo pillar Que le caerá otro Tanque de sol Hostia, es verdad Pero como le doy No puedo No puedo cambiar Pero tío Vaya tela tío No puedo cambiar a los morados ¿Por qué? No, va a recuperar Se va a recuperar Que puta madre Dios mío, me voy alucinó con este juego de mierda Vaya tela No, a ver ¿Cuándo se para? No, es que no puedo Se va A lo mejor A mí no lo va a recuperar Eso es Mira, eso es que se me ha quedado De un momento Que viene, que viene Yo creo que hay que Rinconarlo aquí ¿No lo es? No, yo creo que no lo recupera ¿Cómo se? Ahora Es cuando se para Ahora Yo creo que se lo va a recuperar Al final Si tardamos mucho A ver Cuando viene Es que no vienen los otros No tengo casi Si es que no puedo cambiar Porque no vienen Que mierda de todo, tío Es que me pone negro, tío Esto, ya Creo que con razón, tío Madre mía Lo que cuesta de bajar esto No, pues nada Oh, tío Que mierda, tío No da tiempo, eh Bueno, yo creo que al final cae Es cuestión de tiempo Pues entonces no lo recupera, eh Bueno, pues nada Ahora 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 Menos mal Mira, mira Ahora sí que lo cogemos Es un ¿Cómo se llama? Un megáfono de esos, ¿no? Dios Que desesperante Colega Que desesperante Procesando Que curioso El espectro ha desaparecido Pero, ¿qué era? El escáner de superficie Indica la presencia De un componente rojo brillante Hay juegos que, la verdad Ya llegan a un punto de desesperar Que es demasiado Y este yo creo que es de los demás No, no Es que es la verdad Es que, vamos a ver Es que, tío Aunque se lo lleven rápido Es que es la verdad Vamos a ver Lo que no puede ser Es que No podía cambiar a los morados Pero, ¿sabes por qué? Porque me movía O no estaban a mi lado Es que Lo que no puede ser es que Tú tengas que tirar Tirar un tipo de pigmin Y si te se quedan lejos Tú no puedas coger y cambiar Es que no me deja Ya, pero sí que los A ver No sé si me entienden Los tengo al lado Pero lejos Y es cuando no me deja cambiar Yo creo que será eso Porque no me dejaba cambiar Le estaba dando No sé No sé, gente Vosotros copiáis Bueno, los que habréis jugado A los juegos Supongo que os habrá pasado Mil letras Que están los pigmin Todos juntos Pero se ve que Por estar muy, muy lejos No No sé No se cambian No los puedo tirar Qué humillante El corredido de este objeto Llama la atención Más que mi casco Jugamos mucho al 4 De hecho hicimos mucho Yo creo que eso no me pasó En el 4 Eso lo han mejorado A mí nunca me ha pasado Eso de intentar cambiarlos Tenerlos cogidos De ese tipo Y que falle Al cambiar Es que ha fallado Lo voy a conectar Al despertador Por el que tanto cariño Sentía Nuestro estimado presidencial Procesando Completado Integrado Ambos objetos En un cosecha Cosecháfono Ahora cuando soples Tu silbato Los brotes de pigmin Se verán impelidos Al salir de la tierra O sea que No hace falta Pararse a A sacarlos de tierra Se supone que Son mejoras Que te van dando Bueno Pues Hemos perdido Pocos 51 Está bien La mitad Y encima Hemos ganado Algunos morados La mitad Pues ya estaría Vámonos No hemos completado Todos los tesoros Del nivel De la cueva De todos los niveles Pero Es que Es infumable Pues vamos a la nueva zona ¿No? Guardar ¿Cómo será nueva zona? La nueva zona Será el horror Si esta ya La más difícil A ver Que queda de día Vamos a por El farm O de pigmin Que habrá por ahí Creo que había Voy a coger Los que quedan Que cojo Rojos No Blanc Azules Mira Hay que ir por el agua También A lo mejor Voy a guardar estos Porque claro No quiero No quiero perderlos Cogemos todos azules Si Farmamos azules Ya está ¿Cuántos hay? Ya no tenemos 100 ¿Cuántos tenemos Justos? 123 Y Luego se pueden cambiar Uff Vamos a coger Amarillo Es que si no Ok Encuentro Si No puede ser Voy con cuidado Quedará mucho tiempo Creo que había algo Por ahí ¿No? Muerto A ver A ver si vuelven Como hayan vuelto a salir Yo me cago en todo Por aquí para pasar Está mal Ha desaparecido Mapabra No, no, no Es que Es que es otra cosa Que no entiendo Los bichos Sales de la cueva Y no se quedan muertos Ni las cosas Para recoger Lo tienes que hacer En el acto Es que Yo que sé Hay cosas que no Hay cosas que no Que crees que te diga No me convencen Voy a terminar el día Vamos a la zona Gente Termino directo Que vengan Y ya está No te falta meterlos ¿No? O sí Vamos a terminar el día Es imposible Ya no perdemos más tiempo Tontería Te toca a ti Porque como te he quitado el mando Juegas tu Te he quitado el mando Soy un acaparador de mandos Te tocaba jugar Pero también habías dicho Que no querías hacerlo Me han matado Algunos morados A ver, a ver Otro mensaje Luis ¿Me comes bien? Ha sonado mal Cuando eras pequeño Eras muy delgaducho Ah, me comes bien Claro que comer Es que claro Lo ha dicho de una forma Que Eras muy delgaducho Así que te obligaba A dejar limpio el plato Cocina bien las cosas raras Antes de zampártelas No puede ser Luego haremos una copia O si se jode la partida Espero que no Nunca se ha jodido Mira, tesoros Son para ver Vale, no los voy a ver Ni a ver Vale, tierra de promisión Eh, pues ni tan mal Ni tan mal Uno de trece Trece, catorce El salón de ducha Hemos hecho casi todo Sí Oye, faltaba el del agua Faltaba el del agua Doce Este que no lo vamos a hacer Y este era el del veneno Exacto Ay, mierda Yo he puesto esto No me he equivocado Bueno, ¿qué he hecho yo ahora? Seleccionar zona Vale Exacto Y el de la Ese es el que faltaba Vale Gente, nueva zona Tierra de promisión Vamos allá Te toca Sí, porque vamos a seguir ¿No? Porque no hay mucho Hay que añadir lo del otro Pero no hay mucho Hacemos la exploración De esta zona ¿No? Exploramos toda esta zona Intentamos desbloquear Es grande ¿Cómo? ¿Cómo? Hay agua por ahí Habrá un poco de todo Este dice que es el más oto Un poquito de todo A ver Buah, no lo sé Yo cogería Yo cogería Agua y rojo 50-50 Porque hay que Sí, para que no mueran amarillos Porque tenemos menos Y rojo Pero ves solo con agua Y ves poco a poco O coge todo agua ¿No? Porque si hay agua Bueno, también hay Vale, va Bueno, va que sí Si quieres cojo Coges todo agua primero ahora A ver, investigamos Sí ¿No? Sí Pues si nos quedan 100 solo de agua Guau Pues tendrás que farmear Seguramente Ya que lo farmeen Que los lleven Que los lleven No los recojas Que los lleven Entonces ya está ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Sabe lo que es, no? Hay que conseguir morados a tope 10 morados No, 10 A ver ¿Qué hay ahí? Más de 10 10, no Hay que meter Hay que enviar Hay que enviar 100 morados Para coger eso 100 morados Agate ¿Qué es eso? Es solo un bulbo Que hay por ahí Lanzando bombas Lanzando bombas Sí Pues El que te los coge Buah Menudo bicho Y no puedo ir Por ahí Pero te los va a pillar Sí Habrá que ir a por él No hay otra Tienes que ir a por él No 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 Sí 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 Menos Es que Aceptarle Ahora Aceptarle Es muy jodido No No pare No pare No pare No pare No pare Lo coge Ah bueno Mira Ha dado No ¿Qué? Te está disparando Te está disparando El bulbo Mira No lo ves Vas a tener que matarlo Es que va por ahí Pero no sé ¿Cómo se matará eso? ¿Sí? Ah mira Sí Mira Y no Y no da nada No da No da No da para recuperar ¿No? Ay que hay otro El de la piedra Buah El de la piedra Tío Ese tienes que esperar Que la tire Y es por detrás Y lanzarle Pues recoger Esperar que la tire Y así todo el rato Eso si quieres No hace falta ¿No? Eso no da No dan Dan dinero solo Yo solo te digo que Cojas las chapas Que te dan pigmins Ahora ves Porque a lo mejor Habrás recuperado los azules ¿No? Que te han matado Seguro Llámalos Llámalos Bueno Ahora cuando Vale Ahora Llámalos y verás ¿Ves? Los sacas así Ahora llamándolos Los sacas Mejor Mira Más Más rápido De los grandes Sí mira Te he dado El grande Sí que te da Directamente pigmins Y de los pequeños No A lo mejor sí Si te los matan A lo mejor Si te los matan Sí pero no Por eso No lo recojas Recógelo solo Cuando te maten pigmins Tienes que ir a por esto Sí ¿Cómo ha hecho? Espera que tire la piedra ¿Sabes? Te vas a un lado Vas por detrás Y se lo tiras Siempre Que te vea Te tiene que tirar O vas ahora Y tírale No Vale Vete ya De lado ¿Ves? Y ahora A derecha Hostia no 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 Pero no te quedes ¿Ves? No te quedes Ahí muy buena ¿Ves? Vale Llámalos Móvete Móvete Nada Es que te tienes que mover Te lo he dicho Cada vez que tiras la piedra Tienes que moverte Y no dejar que te dea Buah Todos muertos Tío Mira La primera cueva descubierta Que es difícil Ese Tienes que moverte más rápido Es muy difícil Ese El truco está Moverse rápido Espera Todo indica Que esta es una Grieta particularmente espantosa Los datos dan miedo Una cosa es el valor Y otra muy distinta La imprudencia Quizás Deberíamos volver Bueno Si insistes En entrar No seas demasiado temerario Y céntrate en sobreguir O sea Pasar de los tesoros Básicamente Ir directo al final Con todos los Pikmi Imposibles Si Cogelo Intenta recuperar Pikmi Pero has perdido mucho No se yo Si A ver que Vamos a tener que far Vamos a tener que far Ni mal Todo De todo Menos morado Que a lo mejor Te los da dentro Pero primero Vamos a hacer varios días Explorando la zona Porque hay que conseguir Pikmi Y más Poco los que nos van a ir matando Ahora Explorando esto Eso es tan bien Llevalos a la base Y si recuperas algún Pikmi Pues mira eso que gana Mira el agua La rana Como no Y luego aquí hay otro En el suelo Otro bicho Oculto Buah Complicada la zona esta Yo creo que hay que hacer eso Hay que llevar los bichos Que vas Vas Venciendo Y vas recuperando Pikmi Si no Es imposible Ya tienes 64 Tienes que ir matando Los bichos Es que Nosotros lo estamos haciendo mal Estábamos matándolos Y no llevándolos a la base Aunque perdamos tiempo Hay que llevarlos Porque a ver Al salir a saliendo ¿Ves? Los que te van matando Te van saliendo Yo es que ya Eso no nos acordábamos Nosotros Ya hace tiempo Que nos jugábamos al Pikmi Yo creo que esto En el 1 no estaba Esto en el 1 no estaba Yo creo que no Creo que no No fue Claro que como está ahí Mira, mira Que bien esto De no ir Si Vale, por donde era Que había otro Por allá Por allá Por allá Es o bajar ahí abajo Que a lo mejor Hay otra cueva Baja ahí ¿Sabes? Por ese hueco Mira por donde está Ese hueco A ver Por donde estarán. Por ahí. A lo mejor se puede pasar. ¿Ves? Ahí. Ese. ¿Ves? Vale, ahí saldrá... Vale, no vayas. Hay que romper la puerta por el otro lado, ¿no? Por el otro lado. Ahí. Mierda, que es por aquí. Vale. Que por aquí no puedo pasar. O por ahí. Por ahí. Si, por donde ibas a ir. Ahí. No, y por... ¿Los huevos por ahí no puedes? Sí, por ahí. Sí, por ahí. Potencialos, les he... ¿Cómo deshuegos? Buah, ese... ¿Los deshuegos? Bueno, puedes ir, pero llámalos rápido, para que no los mates. Es verdad, Ira. Es cuando los llama. Claro. Es cuando los llama. Vale, cuidado, porque ahí a lo mejor te sale uno. De hecho, ahí creo que había uno. Cerca del agua. ¿Ves? 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 La rana. Yo había visto la rana. La maldita ranita. La nevera, si voy por ahí. Yo iría a matarla. Es que sí, yo iría a matarla. Yo iría a matarla. Sí, primero va por ese, para poder ir por así. Se va. Uf, ahí hay veneno también. Madre mía, hay puto con blancos. Ves a por la rana, puñetera. Primero. Yo iría a por la rana. Vale, a ver qué hace. Cuidado, eh. Yo iría al amago. Va a saltar. Yo haría que salte, ¿sabes? Es que... Tienes que ir de lado, eh. Nada más vayas... ¿Ves? No. Sí. Ahí lo has hecho bien. Es que es muy jodido. Vale, la malas. Buena, buena. De todas formas, cuando lo lleves, te recuperará. Se supone. Ahora que está volviendo es cuando te dejes aprovechar el lanzador. Se supone. ¿Ves? Ni una. No te mato ni una. Todavía. Perfecto. Uno solo. Te he matado. Vale. Si te lo vayan llevando, no tienes todo. Es lo justo. Ya está. Ahí. Yo iría del puente Olvídate. De... Por aquí. Rompe la puerta. No se puede. Ceder. Joder. ¿Y por dónde es? ¿Y por allá? ¿A dónde vas? Es por arriba. A ver. Por ahí. Vale. Ves a por ese. Ese es más inofensivo. Aunque creo que hay otro. Creo que hay otro bicho por ahí. Con la cámara bien. Ahí sí, así es. Puedes ponerla más lejos, creo, eh. ¿Ves? Ocho. Ocho. Así no te aclararás más, de lejos. Es que esta zona es muy grande. Para lanzárselo. Ven recto. Y lanzárselo. Ya sé. Va. Iba a tirar el aire. Ya. Más cerca. Más cerca. Tienes que estar más cerca. Si no, no se lo vas a tirar. Ahora. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. No pasa. Ya no puede. Ahora por el otro. Y así ya despejamos la zona. Y aquí a lo mejor hay algo raro. No lo veis el símbolo del cielo. ¿Ves? Vale, muévete, muévete. Vete, 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 vete. Vete. Yo lo sabía, que aquí había algo raro. Yo digo, oye, aquí hay algo raro. Mira. Mira lo que hacen. ¿Qué? Cuando cae, que ataca, hay que ir a por él. Ya sé, el punto débil es ese. Tienes que fijarte. Es cuando, cuando va a atacar que se tira hacia atrás. ¿No? Pero besa por uno. Sí, es que mira el día. Ah, pues no vuelve, no, no vuelve, vuelve. Es verdad, no lo había visto bien. Pues recoge todo y para allá. Pero creo que no hay nada, ¿no? No, que venga. No. No, que venga. No, que venga. No va a estar aquí. No, que es grande, que si no lo vas a ver. Sí, era corriente. Madre mía, hace falta a mí. A la derecha. Sí, sí, lo sé. Se hace de noche, corre. Mira, en esta zona se hace de noche. Ah, no, es por arrimarte ahí. Mira, mira cómo salen. Vale, se han dejado... ¿Dónde están? Se han quedado por ahí unos cuantos. Ahí va. Tres. Da igual, por tres. Es que me va a dar tiempo a ir, eh. No, vale la pena terminar el día, ¿no? Vale la pena terminarlo y lo demás. Es que no da para mucho, tampoco. ¿Termino el día? Eh. Otro mensaje. Papá, voy a ir a un cole de pago. Mamá dice que si no estudio no sea una mujer de provecho. Escribo bien, papi. Dímelo. Esos, eh, los del presidente. La hija será, del presi. Yo cortate. Caverna del caos. Es la primera. Pues solo tiene tres zonas. Vale, vamos allá. Son tres zonas lo que hay. Es la que hemos descubierto y dos más. No tiene, no tiene cuatro, tiene tres. Será más difícil. Seguro. Al menos que haya una, eh, oculta, clave. ¿Qué hago? No tenemos ya 100 de aquí, de esto. No, no, no. Es de, de fuego. No, no me he dejado. Claro, no ha salido lo que voy a escuchar. Fue con 1,29 y ya está. No voy a poder pasar por el agua. No, 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 no. No, 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 no. Era por aquí arriba, eh. Eh, sí. En este, por lo menos, no hay tiempo. En ese sentido. Ahí estaba la rama, ¿verdad? No sé qué hacer, sí, por aquí, ¿qué hay? Ya, aquí, ¿qué había? Ahí, un sabro que habrá, ¿no? ¿Lo ves? Otra cueva. Ahí hace falta de veneno, ¿eh? Eso no parará, ¿no? Eso no parará. Pues eso no vale la pena ni matarlo. Vale la pena ir por aquí e ir a por la siguiente. Hostia, cuidado, que ahí salían. Mira, y ahí también está esto. Por aquí debe de haber otra bicha de estas. Aquí hay una. Entonces lo que voy a hacer es... Espera. Mira, 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 mira. ¿Qué? No puedo irse. Mira, nada. Ahí todas las propias. Anda, Dios te dio. Y a ver, a ver, a ver, a ver, mira dónde está el otro. ¿Y cómo subimos ahí? Por este lado. ¿Cómo subimos ahí? Es la cueva que había que estudiar. Sí, mira, hay que romper eso. Esa puerta. Es por ahí. O sea, que hay que pasar el agua. Esta. O sea, hay por la base por aquí, ¿no? Y cómo... ¡Ah! Hay que pasar por la puerta esa. O sea, que hay que derrotar al... Al ese que sale. ¡Buah! Y aquí no hay otro, ¿no? Ya no hay otro. La otra caverna. Pero está aquí abajo. Es que lo que a mí interesa es la caverna. Ahí arriba debe de haber un... Cosa, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Qué quiero hacer que venga aquí? Pero ¿cómo? Venga, viene, 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 viene. Que venga, que venga, que venga. No viene. Se va. Se va. Vale, por aquí arriba no se puede ir por ahí. Sí, no. Por aquí. Si los tiro por ahí, ¿sabes qué pasa, no? Los perderé. Y a ver... Hay que ir por ahí, sí. No se los puedo gastar. No. No llegarán. No van a llegar. No vale la pena. No da nada ese, ¿sabes? Ya, pero... Voy a por este y ya está. Vale, ya. Mira, va a salir. Y va a reventar. Vale. Ya me ha quitado uno, ¿no? El del aire, ¿no? El del aire de Otumba, creo. Vamos a llevar este. Para recuperar y... ¿Por dónde van a ir? Vale, va a recuperar. Voy a ir a abrir la puerta aquella. Para la cueva nueva. Es que esta necesitamos blancos, sí o sí. Hay que farmear blancos. Si no, a ver cómo hacemos esto. No se puede. Mierda. Mierda. Vale, espérate. No se puede llevar. Hay que hacer esto. Hay que ir a por este. Va a venir aquí también. Hay que ir. Sí. Vale, pues, hemos puesto. Buena, asito. Buena. 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 voy a coger estos tambien lo hagan rapido no? y luego ya bueno he perdido nada 3 no? es que esto no para, si parara durante un tiempo vas turnando pero que va, hacen falta farmear blancos a tope, habrá que prefarmear y cuando tengamos muchos blancos venir a hacer esto porque si no es imposible, es imposible, ya no me acuerdo los blancos, salian en el primer mapa, en el bosque ese, salian, estos me voy a poner otro, cojo ese tambien y ya esta, vamos a volver y vamos a por, a ver si da tiempo, me lo cargo, intento cargarmelo y luego ya, a ver donde era, era por aqui arriba verdad? hay que hacer que salga, como? como hay que hacer que salga, como hay que hacer que salga, a ver si lo adivinas, con dos equipos, es que no hay otra, ya, que Luis coja todos estos, vale, parece, Luis tiene mas verdad? si, Luis que sea el que ataque, de hecho, mira, vamos a hacer una cosa, es que no quiero perder el ping, para que, no quiero perder el ping, va sal, joputa, no saldrá, no? no, no, tienes que irte, no saldrá, tengo que pararme, ahora, ahora, no lo manja a ti, hay que hacerlo asi, para no perderlo, que siguen. Va, vamo, vamo, vamo'no, óse transforma un گogg, vamos a hacer todos, ahi. Voy a por los demás. Mira, te lo lleven. ¿No? Mientras. Pues sí. A ver, que este se quede. Me voy con este. Y esto, que es con mi... Eso hace falta eso. Hacen falta 100 morados. Ya tienes 100. No, pero 100 morados. Tienes 100 picnic. Ah, ya. Yo se ha recuperado. Es los que me han dado, más los que... ¿sabes? No, te dan de más, de hecho. Te dan de más. Y se van acumulando la base, claro. Solo uno. Ah, pues mira, ya está. No, no, me falta. Ah, sí, ¿verdad? Debe de estar aquí. Tiene pinta... Tiene pinta de que aquí hay un bosque. O algo, ¿no lo ves? No, eso es... No, eso es... El árbol ese que sale, que se comienza. Sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado por los demás. ¿Ya está? Y aquí están ahí, ¿no? Uh, el día. Vale, espera. Está rota. Voy a por esto, ¿no? Hostia, hay tres. Vamos. Está por este tiempo, ¿no? No. No, no, no. No, 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 no. Si va ahí... Es tan mucho... No le he dado ni a ninguno. Corre, corre, corre. Así no les da tiempo. No les da tiempo. No les da tiempo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Era un mapa. Pues tendrás que ir tú hasta allá. Creo que hay otra puerta. Esa por aquí no. No vienen. Corre. Madre mía, no me da tiempo. Y he visto que hay una puerta eléctrica. 136. Ah, eléctrica. ¿Pero dónde? Por ahí, por donde estábamos ahora. ¿Es por aquí? Sí. Hostia, pues no pone que hay una. Ah, claro, es que no están. Solo las de piedra esas. Los muros. Que estaba por ahí, ¿no? A lo mejor va a pasar. O sea. Pero ahí se puede ir, ¿no? Con los eléctricos. ¿No? Lo ves con... Hay agua. Yo creo que sí que se puede. Es tierra. Te toca. Hacemos un día más. Bueno, llevamos una hora. ¿Qué habíamos hecho? ¿Habíamos hecho en este capítulo una cueva? ¿O era la zona? No me acuerdo ya. ¿Era la zona? Era la zona. Era la zona. Una hora... Llevamos una hora. Hacemos otro día. Vamos a hacer otro día explorando esta zona. Con las ocho a uno. Vamos a hacer otro día. Así completamos un poco más, gente, la zona. Hacemos otro día. Llevamos una horita. Más o menos. Horita y algo llevaremos. Horita y algo. Pero sí que completamos más a fondo la zona. A ver si podemos descubrir esa cueva. Porque la otra ya hay que farmear pymis plantos. Hay que pre-farmear. A ver. Luis, sí. ¿Recaudas la colina detrás de la casa? Ah, no. ¿Recuerdas la colina detrás de la casa? Perdón. De niño nunca querías jugar fuera y yo te inculqué el precio por las plantas. Ah, el aprecio por las plantas. Y por el sabor de algunos bichos. ¿A qué tiempos? Esto mola mucho el juego. Cuando empiezas una zona esto es lo mejor que hay. Para mí lo mejor. Que vas a tu marcha. Ah, sí. Tienes el tiempo. Pero ya no tienes el cronómetro que te salía en el otro. En el otro salía un cronómetro en la cueva. Y aquí no. Aquí lo que pasa es que las cuevas, los enemigos y las zonas de las cuevas, las cuevas en sí son mucho más difíciles para avanzar. O coge una amarilla. Hay que coger. Si has visto la puerta amarilla, coge amarillos. 50-50. Sí, sí. Para ir rápido. Es que la he visto. Claro. Y así de paso haces más amarillos que no tenemos. Saca amarillos, sí. No. No vas a poder. 50. Aún no habían salido todos. Claro. No habían salido. Espérate que salgan estos todos. Y ahora pues a por los azules. Tú habías venido. No tienes los azules. No tienes los azules. ¿Por qué? Porque no. Por eso te han salido antes que no los tenías tú. ¿Por dónde habías venido que no había nada de agua? No. No. Por ahí hay agua. Por ahí hay agua. Por ahí hay agua. Por aquí. Y encima es por ahí. No. El agua está ahí. Espera. Espera. Que se van a quedar. Joder tío. Es que... Va. Poténcialo. Mira. Viene bien también esto. Hasta los atributos ya están. No. Amarillos. Ahí. Amarillos mejor. Ya está. Llámalos. Se los van a fundir todos. Pero yo no. ¿Ves? Ya está. Por aquí hay agua. Tú habías venido antes por un sitio que no había agua. Sí que había. Por ahí. Pues sí que hay. No se puede. Será por el otro lado. Por el otro lado. O hay que quitar el agua de una manera. No, no, no. Si es que tienes que pasar por ahí. Y... ¿Dónde está la puerta? Pero te impide pasar hacia allí. Míralo bien. Porque yo no he visto ninguna puerta eléctrica. Yo sí que la he visto. Pero los dejo y cojo agua y los miras. Vale. Por aquí. ¿El qué? ¿El qué? ¿La base? Sí. La base es por ahí. Pon el mapa. Es por ahí. Claro. Quítalos y ya está. ¿Ves con los de agua? Ya te ha quedado uno fuera. Amarillo. Dos. Tienes que llamarlos. Tienes que llamarlos. Claro. Ahora los verás. No, pero no los llames. ¿Ves así? ¿No? No cojo. No cojas más. No cojas más. 50. Es para verlo. No pierdas tiempo. Claro. Vamos a ver qué hay. Si con 50 avanzar deberíamos de poder avanzar bien. Tienes que romper eso. ¿Lo ves o no? Vale. Pues habrá que lanzarlos. Ves metiéndole ahí va. Todos. Primero ese por si sale un bicho y luego el otro. A ver. Entonces. Hay otro sitio. No, 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 no. Hay que tirarlos desde una parte a otra. Porque llegan lejos. Hay que tirarlos poco a poco. Tienes que coger poco, ponerte en el borde y tirarlos. Y luego recogerlos y romperla. Es que no hay otra. O es. O tirarlos por ahí. Ves mirando. Exacto. Para quitar el agua. Ah, amigo. Ahí está. Coge, rompe eso también. Todos, todos. Así que no hay otra. Si quieres ves yendo. Ah, bueno, no. No, no. Ahí va. Es decir. Ves cogiendo los amarillos mientras lo rompen. Pero bueno. ¿Ves con el otro? Claro. El tir con Luis. Claro. No. Y X. Claro. Hay que ladrar al X. Ves con Luis y ves cogiendo los amarillos. Por ahí. Por ahí. Ahora por ahí. Por ahí. Y al izquierdo. Ves cambiando por si sale bicho. ¿Sabes? Tienes que ir jugando. Vale. Míralos. A ver si sale. No. Es. Vale. Ponlos a picar ahí. No, no, no. No hace falta. Luego ya que vayan a por los. Ahora luego. Vas coturnando y que vayan sacando pociones. Esas son pociones de potenciar pigmin y de hacer piedra. Seguramente. O es lo del agua o es la cueva. Yo creo que no es la cueva. La cueva será. Estará pasando la puerta. ¿Ves? Eso es para pasar con los amarillos. Cojo los amarillos ahora. Sí. Con Luis. Claro. Cógelos. Y ahora. Claro. Ahora cámbiate. Que vayan haciendo lo que te he dicho. Cógelos y que vayan cogiendo. Deja unos ahí. Otros ahí. Otros allá. Ahí unos. Ahí, ahí. Vale. Y ahora aquí unos. Otros. Y ahí otros. Por si acaso. Por si acaso aquí ves. Mira. Y ahí va. Vale. Hay que cambiar. Ya la ves yendo ya. Es más que nada para no perder tiempo porque si no. Eso es lo que hacíamos en el 1 para ir rápido. Ir cambiando. Cuidado a ver si se paran. Espérate. ¿Ves? Es que se quedan. ¿Ves? Es que estos van más rápido y los que no tienen potenciador van lentos. Claro. Los que no están potenciados van lentísimo. Una putada. Allá. Mira si hay porciones. Mira. Madre. Eso. Eso lo tienen que llevar los pigmins, ¿no? Hostia. Que hay enemigos aquí. Mierda. A ver si va a matar uno. No pasa uno. No pasa uno. No, vale. Ah, mira. Los recuperarás. Pues mira. Que. Recupera amarillos. No recuperes azules. Déjate alguno. Claro. Que vayan a llevar. Claro. No hace falta que vayan tan rápido. Ahí, ahí. Y ahora. Cambia. Bueno. Deja eso. No. Tienes tres. Tienes tres. Qué mareo. Claro. Es que fíjate. Mira. Ahí tienes uno que se te ha perdido. Déjalo. Ahí está. ¿Y las pociones? Desaparecen. Si no las coges rápido. Vaya tela. De igual. No lo sabíamos ya. De igual. Es lo de menos. Claro. Si no es hoy. Otro día. Yo pasaría con ellos. O con todos. Con todos. Y a ver que te encuentras. Deja a Luis. No lo cojas a Luis. Coge solo a los pigmen. Ahí te tienes uno. Bueno. No vuelven a salir. Pues nada. No lo puedo. Sí, pero tardará. Ya está casi. ¿Ves a ver cómo? Ah, no. Los otros no los puedes ver cómo van. Sí, con el mapa. En el mapa puedes ver cómo van. ¿Han llegado los otros pigmen? Están ahí. Están ahí. Están llegados. Mira, hay azules también. Pues ves con Luis a por los azules, ¿no? Sí. ¿Ves con Luis? Sí. Claro. Mucho. Para no perder tiempo. Así luego se los llevas. Mira. Es que ahora han vuelto a salir. Ah. Estos salen y te... Vale. Y te las tiran o se lo comen. Es que cabrón. Se lo comen. Pues coge, coge y... Ya, ves llevando con Luis, ¿no? A ver. Me ha ganado por él. Se lo... Ah, desaparecido. ¿Y esto cómo lo cojo? Cojo, cojo. Tienes que... Tienes que coger pigmen y tirarlos otra vez. Claro. ¿No? ¿Ves? Ah, que eso lo llevan a la base. Claro. Lo llevan y te se rellena la... Tienes que volverlas a lanzar. Y coge los amarillos. Voy, voy, voy. Y ven con... Vale. Envía más para que vaya más rápido. Pero azules, ¿eh? ¿Ves? Es que mira, vuelve. Tienes que vigilar eso. Que ellos vuelven. Esos déjalos. Da igual. Coge estos y ya están. Ya están. Coge los amarillos, ¿eh? Porque a lo mejor te hace falta más. Vale. Con Luis ya coge los demás. Ves avanzando. No, no. Ves avanzando con Olimar. Ahora ya está. No pierdas tiempo. Ves a por este. Vale. Este era la piedra. ¿Te acuerdas? Este era de la piedra. El de la puta piedra de mierda. ¿Ves? Vale. Huye. ¿Ves? Ahora irá por ti la piedra. Huye. No, no, no. Te quedes parada. Claro. Tienes que ir moviéndote rápido. Pero está. Nos viene. Ahora está hacia ti. Pero ahora tienes la ventaja. Que te va. La va a tirar rápido. Te mueves. Vas por detrás. Y se los tira. Para que claro. Los jodidos. La cámara. Ahora. Tira, a ver. Hay que tirar los ceros encima. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Ahí, ahí. Ahí es. Ahí, buena, buena, buena. Buena. Ah. Ya está muy rica. Que lo lleven. Amarillos. Amarillos. Vale. Y ahora luego. No, ahora lo llevo. Sí, ves llevando eso. Eso es el otro. No, las piñas eran un tesoro. Vale, ves, ves yendo. Para no perder el tiempo. Ahí te va a ver a lo mejor algo. De acuerdo. La cueva. Espérate, espérate. No te tires. No, no, no. Vale. A ver. Es que luego te va a hacer falta. Hostias. Te va a hacer falta más Pikmin. Bueno, Luis, que te lo lleve. Es o bajar o dejar ahí los Pikmin. Yo, baja. Baja, ya está. Te van a hacer falta para luego. Sí, baja. La nueva cueva. A ver. Hostia, el tiempo. Vale. No. No vamos a poder. Hemos hecho la cagada. Poder. No van a poder salir de ahí. Sí, sí que van a poder. Entras a la cueva y sales. Y sales fuera. Al principio en la base. Es entrar a la cueva a ver. Detecto aullidos de un sinfín de criaturas procedentes de esta cueva. Es ensordecedor. Los análisis sonoros indican que hay una gran variedad de seres. Es un crisol de formas de vida. Presidente, tenga cuidado. Olimar, tu trabajo es proteger su vida como sea. Pues ya lo sabes. No hay otra. Ahora esos pigmines los vamos a perder. Lo que hay que hacer es entrar y salir por el chorro. Es que están las puertas venenosas. Bueno. Míralo. Mátalos. Y prueba. Pero ves como no. Puerta. Agua. No teníamos que haber pasado con los pigmines. La hemos cagado. Al menos que esa agua se pueda quitar. ¿No? Esa de ahí. Por ahí se puede salir. ¿No? Miro a ver. Prueba. Hostia, ¿no has visto qué bichos hacen falta? Da igual. Podemos volver cuando sea. Da igual. Ahí hay. Cuidado. El puente. Entonces. Claro. Si que podemos volver. Eh. Llámalos. Llámalos. Vale. Si que menos mal. Menos mal. Se puede volver. Me voy ya. Si acaso. Si, si, si. Mira pues. Aún van por ahí. Eh. Que coja Luis. Que se va a morir. Si voy voy a cogerlo. Si se muere a lo mejor. Pero voy a dejarlos aquí. Y voy a ir por estos. ¿No? Que así. Ahí no hay nada, ¿no? Bueno. Mira a ver si no hay ninguno más por ahí. Se te ha quedado. Algún pigmine. No. El mapa. Nada. Va. Está. Ahí arriba. Hostia, ves ves ves. Corre. Te los he dicho antes que te los llamaras. Pero no los has llamado. Corre, corre, corre. Te da tiempo. Si. Esos. Son dos. Pero bueno. Ya son dos. No vayas muy rápido que esos van lentos eh. ¿No lo ves? No. Vale. Ponte si que podemos saber. ¿Ves? No, no. Cuidado que. A ver. Que se ponen a pegar a estos. Cógelos. La. Si. El tesoro. A ver. Valor 15. A ver nombre. Espira. Conifera. Ahora está el otro también. ¿No? Ayer ya dos. El otro no es un tesoro. No. Ahí voy por ahí. No sé. Da igual. Si. Aunque da igual. Ya. Pero es que por ahí. Da más. Daría. Hubiera dado tiempo a matar alguno por allí. Pero bueno. Da igual. Si es que. No vale a pena arriesgar. Los días. Mira. Te has dejado uno. ¿Dónde? Ahí. Es que yo no se que hacen. Que no te siguen. Hay que darle 20.000 vueltas. Ya. Por lo que toca es prefarmear blancos. Ya. Ya. Habrá que preparar. ¿Cuántos. Habremos. Conseguido. A ver. Míralo a ver. No. No. ¿Cómo es eso imposible? 40 ahí solo. A ver. Guárdalo. Noventa tenemos. Ahora que conseguir más. Pero a ver. Pone 50. A ver. Dale. Pone 50 ahí. Ah no. Vale. Nada. No es que tenía afuera. 50 afuera. 50 afuera. Pues nada. Ya. Guárdalos. No, no. Ya está. Vale la pena a lo mejor. Terminar el día. Es que no podemos hacer mucho más. A ver. Pon el mapa. Para analizar un poco. Lo que hay que hacer en el propio momento. En el próximo. En el próximo. Lo que hay que hacer es. Si acaso. Volver por aquí. Asima de los héroes. Que es la nueva. La nueva cueva. La otra está aquí. Aquí en este. Que para ir aquí. Hay que romper. No lo ves. Hay que romper. O esa puerta de detrás. O esta. De hecho. Habría que romper las dos. No mejor sería. Eh. Aquí habrá más tesoros. Pero claro. Para ello. Necesitamos sí o sí. Pigmin blancos. Que. Que agua habíamos quitado. La de aquí. No. Es que hay que pasar por aquí arriba. Para llegar ahora a esa zona. Es por ahí. Sí. O los pigmin blancos. Que no hay agua. Entonces. Nada. Habrá que prefarmear. Si o sí. Pigmin blancos. Y hay que prefarmear bastantes. Sí. Cuando entremos a una cueva. Si hay blancos. Intentaremos no utilizarlos. Y ya está. Los dejamos en la base. Y ya está. Para no. Para no. Sí. Es eso. Hay que ir a la cueva esa del principio. La primera. Que te da los pigmin blancos. Y sales rápido. Ir repitiéndola. Creo que. Había que hacer eso. Si no recuerdo mal. Y nada gente. Lo vamos a estar dejando aquí. Vale. Para no alargarlo. Más el episodio. Hemos hecho ahí. Tres días de la nueva zona. Tres o cuatro. Tres. Tres. Creo que tres. Y bien. Poco a poco. ¿Vale? Poco a poco. Creo que ya podemos entrar a una prueba. Sí. Pero no. Yo lo que haría sería. Primero farmear blancos. Romper las puertas. Y descubrir la última zona. Y farmear si podemos algún tesoro. Reventar todos los bichos que podamos. Sí. Yo creo que sí. Hay que cogerlos. Primero yo haría la zona. Y luego lo último ya las cuevas. Que es lo último. Y una vez terminemos las cuevas. Sin ir a por los tesoros. Porque va a ser difícil. Primero hacer las cuevas sin tesoros. Vemos cómo son. Y dónde están los tesoros por encima. Como hemos hecho antes con la última cueva. De la anterior zona. Y luego ya. Si no hace. Se terminará el juego. Rescatando a Luis. Si no hace falta. Conseguir tesoros. Y si hay que conseguir tesoros. Habrá que repetir. Habrá que ir a cada zona y conseguir los tesoros. Pero bueno. Yo creo que no los pedirá. No sé. Yo creo que Luis estará. No, pobre. Habrá que. Hay que rescatarlo. Pobrecito. Estará en la. No, pobrecito. Hay que rescatarlo. Habrá que ir. Yo creo que Luis estará en la última. En el boss final. Que será el difícil. Seguro. ¿Cuál será el boss final? Seguro que es un bicho que será súper difícil. De hecho. Tendrá varias fases. Y tendrá mucha vida. Pero bueno. Intentaremos. Hacerlo. Como siempre. Eh. Intentar aprovechar también lo del puño. A lo mejor el puño le quita vida. No sé. Pero bueno. Lo voy a sacar aquí. Vale, gente. Espero que os haya gustado este episodio. Más de Pikmin 2. A nosotros nos estaba gustando mucho el juego. Quitando esas cosas que bueno. Ya os decimos que no nos hacen mucho. Eh. Que hace que el juego sea muy incómodo de jugar en algunos aspectos. Quitando eso. Pues. Está muy bien. Porque es básicamente predecesor del Pikmin 4. Que el Pikmin 4 es una maravilla el juego. Yo creo que es de los mejores juegos de la Nintendo Switch. Con un sistema de combate. Un sistema de aventura. De todo. De todo. Eh. Muy bueno. Junto a Ochi. Sobre todo. Ochi te ha ayudado mucho. Es que no tener a Ochi en estos juegos. Se tira mucho de menos. Y. Te hace mucho más cómoda. Y mucho más cómodo el gameplay. Pero. Estos juegos. Pues salieron antes. Sin tanta cosa. Y son bastante más puñeteros. ¿No? En ese sentido. Y con bastantes carencias. Que podían hacer el gameplay más entretenido. Y menos doloroso. Eh. Y toca pelotas. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada. Nosotros despedimos. Seiyu y ArtDX. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por verlo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre decimos. Y nada. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos gente. Nos vemos. Chao. Hasta la vista. Nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!